Hola amigos, bienvenidos a Cocínate. Hoy os traigo otra receta tradicional, muy nuestra, de nuestras madres, de nuestras abuelas, unas lentejas de toda la vida. Y es que este plato tan completo y nutritivo no puede faltar en nuestra alimentación, ya que las legumbres tienen que estar en cualquier dieta completa. Esta receta se la dedico a uno de mis más fieles seguidores, a mi compañero Antonio. Y ya sabes que al final del vídeo os dejo los ingredientes y sus cantidades. Dadle al like si os ha gustado la receta y déjame en los comentarios qué receta queréis que haga y así además podré dedicártela. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. ¡A la cocina! Para esta súper receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Canahoria, pimiento verde, cebolla, cebolla, huerro, chorizo, pimentón dulce, ajo, laurel, aceite de oliva virgen extra, sal, salsa de tomate y como no, las lentejas. Y empezamos echando aceite de oliva virgen extra en la olla para sofreír todas las verduras. Vamos a ser generosos pero sin pasarse porque luego vamos a añadir el chorizo que también va a soltar grasa. Añadimos la cebolla y echamos sal para que sude y disminuya el tiempo de sofrito. Y a continuación agregamos el ajo. Después de sofreír un par de minutos añadimos el resto de las verduras. Primero el puerro. A continuación el pimiento verde. Y por último la zanahoria. Ahora agregamos un poco de sal y dejamos sofreír durante unos minutos. Pasados unos minutos vamos a añadir el chorizo y el laurel. Cuando el chorizo se haya sellado y haya soltado toda la grasa vamos a añadir la lenteja que previamente las hemos tenido en remojo unas 6 horas. Para esta legumbre no es necesaria la hidratación pero sí es aconsejable porque vamos a conseguir que quede más tierna y que disminuya el tiempo de cocción. Y añadiendolas ahora antes de agregar el agua vamos a conseguir que la lenteja se cubra con una capa de aceite que va a evitar que se nos revienten en la cocción. Y después de removerlas un poco añadimos el pimentón dulce y lo vamos a remover durante solo unos instantes ya que el pimentón hay que tener cuidado de que no se nos queme porque estropearía el guiso. Y ya por último añadimos el agua y vamos a cubrir las lentejas unos 3 dedos por encima. Tapamos y dejamos guisando durante 40 minutos. Pasados los 40 minutos agregamos la salsa de tomate y vamos a dejarlo solamente durante 5 minutos más. Y aquí tenemos la pintaza que tiene en estas lentejas. Espero que hayáis disfrutado y que os haya gustado la receta. Y déjame en los comentarios si las has probado y qué te han parecido. Ya que hay muchas maneras de hacer las lentejas pero esta te aseguro que es la mejor que probarás. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!